¿Cómo estamos, camarita? ¿Bien? ¡Ya! ¡Listo! Le presento a Loreto. Loreto se lleva hoy día Suzuki Jimi, versión 1.5 de tres puertas, automático CLX. ¿Fue fácil conseguirlo? No. No, no. Difícil. Sí, un gran esfuerzo, pero llegó a tiempo, gracias a Dios, y a la gestión de Andrea. Bien, bacán. Mira, camarita, enfócalo sin mochar la patente. Mira qué lindo. ¿Iba ya? Lo vamos a abrir por acá. Mira, la llanta, precioso. Aquí ya tenemos al hijo de mi camarita amiga, sentadito ahí, esperando irse. Y acá, ven, camarita. Mira qué linda esa pantalla. ¿Estás contenta, Loreto? Muy, muy contenta. Muy feliz. Absolutamente agradecida del producto y de toda la trayectoria en la adquisición de él. ¡Ay, preciosa! Hoy día estamos entregando su vehículo, el cual ella lo reservó. ¿Y por qué digo difícil de conseguir? Porque efectivamente, tú sabes, el Jimmy ha sido un exitazo. Así es. Un exitazo en ventas. Y Loreto se lo lleva con seguro, con el convenio de ERCO. Así es, también a través de Andrea y otra ejecutiva. Y todo esto tiene asistencia a nivel del país en, obviamente, los talleres de ERCO. Sí, convenio de ERCO, todo asegurado, todo bacán, todo bacán. ¿Qué le podemos decir a los clientes? Que reserven, ¿cierto? Así es, que se reserven, que se contacten con Andrea Hermosilla, que trabaja acá en Los Ángeles, en Avenida Alemania, en ERCO Center. ERCO Center, Los Ángeles. Linda, súbase su auto, por favor. ¿Cómo quedás? ¿Cómo quedás? Muy bien, muy, muy feliz, muy conforme. Cámara de retroceso, 8 crucero, Bluetooth, automático. Mirá, mirá esa pantalla preciosa. Te gustó, ¿cierto? Me encantó. Muy feliz, muy, muy feliz, absolutamente agradecida. Y muy reconfortante volver a trabajar aquí. Maravilloso, maravilloso. Esa es la idea. Les recomiendo, sinceramente, la labor de Andrea, acá en ERCO, para que la contacten y puedan activar su Facebook. ¿Hicimos todo por WhatsApp? Sí, todo este tiempo nos estuvimos contactando por WhatsApp y ella mantenía continuamente informada de el estado del vehículo, dónde se encontraba, cuándo podía llegar, y todas las cuestiones que se habían de hacer para sacarlo asegurado desde acá. ¿Te dio confianza hacer todo por WhatsApp? Sí, absolutamente, todo es muy confiable porque todo tiene el respaldo de la institución para la cual estamos hablando. Sí, de hecho, me WhatsAppeaba, le respondía. Me mandaba el abono, la reserva, comprobante. Todo respaldado, paso a paso. Todo respaldamente transparente. Sí, porque yo entiendo que hay clientes que desconfían de hacer esto. Así es, pero no, es absolutamente confiable y lo recomiendo, sinceramente. Sí, contactarse acá con Andrea en Los Ángeles de Arco Center, Avenida Alemán. ¡Ay, qué bacán, qué bacán! Loreto, gracias, felicidades. Muchas gracias, Andrea. Que lo disfrutes. Y el lunes ella empieza a trabajar con su vehículo, a moverse. Así es. Llegó justo a tiempo. A tiempo. A tiempo. La camarita, un cortito este, Suzuki Jimmy, muestra la última parte del exterior, que se ve hermoso, porque es hermoso el Suzuki Jimmy, con esa hermosa llanta, todo, todo hermoso. Y yo desde aquí me despido, dándole gracias a Loreto, que se lleva su Suzuki Jimmy automático. Reserva el tuyo, corta camarita.